Calor y frío extremo en Europa. Van a haber momentos de sequía tremendos en Europa, Italia, Francia, Inglaterra, unas lluvias, unas inundaciones y después una sequía, una escasez del agua, pero fuerte, fuerte. Tenemos que orar y pedirle al Europa, va a estar muy golpeado, bueno, Sudamérica también, de los fenómenos naturales del calentamiento mundial. Ríos en el mundo, sequía, inundaciones, lluvias, eso ya se lo leí. En muchos lugares mucha agua y mucha lluvia. Y eso va a seguir, bueno, yo ya les había comentado, van a seguir aquí en Colombia lluvias, en muchos lugares, inundaciones, avalanchas, pero también en otros lugares sequía. Hay lugares donde le va a pegar el sol muy fuerte a Colombia. Para la Unión Europea se vienen unos desastres naturales muy fuertes. Bienvenidos a las noticias económicas de Deutsche Welle, soy Juliana González. Las altas e inusuales temperaturas en España y la falta de lluvias hacen que el país viva una escasez de agua sin precedentes. Los efectos del cambio climático se han hecho sentir en un invierno seco y una primavera calurosa. España acumula ya dos duros años. Los agricultores temen por sus cosechas y las repercusiones económicas se pueden hacer sentir más allá de sus fronteras, pues el país ibérico es considerado el huerto del viejo continente. Deberían estar llenos, pero muchos embalses en España ya están vacíos en primavera. Según la Agencia Estatal de Meteorología, solo llovió una quinta parte de lo habitual. Además, las temperaturas fueron las más altas desde que se tienen registros. Los agricultores del norte del país salieron a la calle para protestar por su situación. Temen por su supervivencia. Sin lluvia, las semillas de los campos no brotan y las flores de los frutales se marchitan sin dar fruto. Intentan rescatar las pertenencias que se salvaron de las inundaciones. En Italia, los desbordamientos que afectan la norteña zona de Emilia-Romaña han provocado la pérdida material de millones de dólares. El retroceso de las aguas en algunas zonas deco a la vista una estela de destrucción y lodo. La primera impresión fue simplemente terrible, como si acabaran de tirar toda esa suciedad, todo ese barro. Fue terrible de ver. Se han arruinado bastante las cosas, pero tenemos que seguir adelante. Entre los damnificados se encuentra Rafaela. Llora por el destino final de sus posesiones y algunos recuerdos familiares perdidos, en especial su álbum de bodas. ¿Cómo es posible tener esto así? Con el paso de los días, la cifra de fallecidos aumenta. Sin embargo, la esperanza no perece para algunos afectados. Es importante que nadie haya resultado herido. Gozamos de buena salud, trabajaremos duro y esperamos seguir adelante. Según las autoridades, miles de personas fueron evacuadas esta semana, ante los deslizamientos de tierra y el desborde de unos 23 ríos. Todo sucedió abruptamente. Estábamos preparados con barricadas y todo, pero estas solo tenían 40 centímetros de alto. Tan solo cinco minutos después, el agua subió a 50 centímetros y entró a las casas. Mientras tanto, los rescates continúan en las zonas inundadas. Esta es la segunda vez en el mes que Emilia Romagna se ve afectada por las precipitaciones. En respuesta, el gobierno italiano destinará unos 30 millones de euros en ayudas. Al menos tres personas han muerto en las inundaciones que están afectando a varias localidades de la región italiana de Emilia Romagna. Hablamos con nuestra corresponsal, con Begoña Alegría. Además, miles de personas, Begoña, han tenido que ser evacuadas. Sí, digamos que lo que no ha llovido en todo el invierno se está concentrando estos días en esta primavera. Hay 23 municipios en alerta roja. Se han desbordado más de una docena de ríos y siguen mirando al cielo, que parece no va a dar tregua, por lo menos hasta esta tarde. Las zonas más afectadas están en la región de Emilia Romagna, al nordeste del país. Es ahí donde se están concentrando los esfuerzos. Ya vivió un episodio similar hace un par de semanas, pero no tan grave. Ahora estamos hablando de tres muertos, como decíais, otros tantos desaparecidos. Y miles de personas han tenido que desplazarse, abandonar sus casas. Las labores de rescate casi no dan abasto. Han tenido que movilizar aviones y helicópteros para sacar a la gente de sus casas, que están esperando en los tejados. Las imágenes que los vecinos están colgando en las redes sociales nos dan idea de la dramática situación por la que están viviendo, en algunos casos con el agua literalmente llegándoles al cuello exactamente. Por supuesto, se han cerrado los colegios, las comunicaciones vía carretera o por tren están imposibles. También el agua está afectando a los tendidos eléctricos, así que las comunicaciones telefónicas también están siendo muy difíciles. Las autoridades insisten en que la gente no salga de casa, que abandonen los pisos bajos, que suban a los pisos más altos y que si es necesario esperen el rescate. La alerta sigue, como decía, por lo menos hasta esta tarde. La prioridad son las personas, los rescates, los desaparecidos y también los desplazados. Pueblos y campos totalmente inundados en la región italiana de Las Marcas. Lo vemos desde el aire y a pie de calle. Preocupa el nivel de los ríos. Las lluvias torrenciales ya han desbordado varios caudales, aquí y en la región de Emilia-Romaña, donde se ha declarado el estado de alerta. El río Sabio ha desdibujado las calles de Cesena y ha sumergido bajo el agua coches y casas. Las lluvias torrenciales han anegado las regiones italianas de Emilia-Romaña y Las Marcas. Tras días de fuertes precipitaciones, hubo desbordamientos en más de 14 ríos. Las crecidas inundaron las ciudades y pueblos cercanos. Recuerdo otras inundaciones cuando era más joven, pero la situación ahora es difícil, es muy preocupante. En algunos lugares, los residentes suben a los tejados para ser rescatados, mientras los equipos de emergencia se mueven en lanchas de goma. Los bomberos italianos han movilizado a más de 400 efectivos y atendido 600 llamadas desde la mañana del martes. Las carreteras inundadas dificultan las labores de rescate. No podemos descartar la posibilidad de nuevos desbordamientos, como ocurrió anoche. Reiteramos nuestro llamado a los ciudadanos a mantenerse lejos de los ríos, no acceder al sótano ni a habitaciones subterráneas por ningún motivo, y los que viven cerca de los cauces, no bajar a la planta baja. El gobierno de Italia dice estar atento a los acontecimientos y dispuesto a aprobar medidas de apoyo. Pero a raíz de la previsión meteorológica, las autoridades advierten de que la situación aún puede empeorar. Se esperan meses de dura sequía en Europa y ya varios países comienzan a tomar cartas en el asunto. En España, la región de Cataluña impondrá restricciones de agua a casi 6 millones de personas debido a una sequía que se ha extendido por más de dos años. Las restricciones afectarán a 224 localidades, entre ellas Barcelona y Girona. Los jardines privados y los espacios públicos dejarán de regarse y las actividades agrícolas tendrán que reducir su consumo de agua en un 40%. España no es la única que tiene que hacer frente a la sequía. Italia, Francia y otros países de Europa Occidental se enfrentan a un segundo año de escasez de lluvia y nieve. La ministra francesa de Medio Ambiente advierte de que si no se toman medidas, Francia sufrirá una crisis del agua. Francia sufrirá una сказать que el agua NOV con el agua, que espera para el agua, camping en su propia luva. Loerei, por decirte que en laüsing de mi punto complaining sigue, es imposible. Además, tener un plan de老edì, para mantener un sistema del agua a la pena que… porque tenemos varios cuadros, con un tipo de cuadros en este país entre 30% y con dos terreyos mantenidos por cerca de 70%. Francia, Alemania e Italia se apresuran a elaborar planes hidrológicos con carácter de urgencia. Cataluña es una de las comunidades que más está sufriendo los efectos de la sequía. Los embalses de Rial, Laval y la Llosa del Cabal se encuentran a un nivel muy bajo, ya que ni siquiera alcanzan el 25% de su capacidad. El embalse que peor se encuentra es el de Rial, que abastece de agua potable a la provincia de Lleida. Las imágenes a vista de dron muestran el estado agrietado del suelo, con la poca vegetación que aún resiste a la sequía. Este pantano se encuentra a poco menos del 6% de su capacidad, con 25 hectómetros cúbicos de los 404 que puede llegar a almacenar. Por ponerlo en contexto, en 2022 este embalse estaba al 44% en esta época del año. El pasado mes de abril ha sido el más seco y cálido desde que comenzaron los registros de IMED en 1961. El valor de precipitación media ha sido de 14,2 milímetros, un 22% del valor normal de este mes. En cuanto a las temperaturas, la media ha sido de 14,9 grados centígrados, un valor que queda 3 grados por encima de la media. Tierra seca y abrazada. Los arrozales del municipio de Isla Mayor en Sevilla deberían brillar con un verde exuberante. De no ser por la sequía histórica que azota el campo español después de tres años de escasas precipitaciones y altas temperaturas. La falta de lluvias ha provocado pérdidas irreversibles en más de 3 millones y medio de hectáreas de cultivos. Estamos viviendo una situación alarmante porque ya no es solamente esta campaña que lo tenemos muy complicado, no vamos a sembrar arroz, sino que ya son cinco campañas y esta sería la sexta de muchas dificultades. El gobierno español ha lanzado un órdago a Bruselas para desbloquear las ayudas del Fondo de Crisis a los Agricultores. Y este es el aspecto del río Po, el más caudaloso de Italia. Su caudal es el más bajo de los últimos 30 años para un mes de abril, similar al del verano pasado. Este capitán del barco dice que en unos días tendrá que cancelar todos sus cruceros. La sequía del Po se debe a la falta de nieve en los Alpes. Toda la región a lo largo del río, entre Turín y Venecia, conocida como el Valle Alimentario Italiano, sufre las consecuencias, ya que de su agua dependen pescadores, barcos, tierras de cultivo y el turismo. ¡Vaya! Gracias.